¿Cómo me ves, te vi? ¿Cómo te ves, me vi? ¿Cómo me ves, te verás? Si tienes suerte, sí Y solo así sabrás Y sigue el buen camino Es lo que debes ser Y será pan conmigo Vivir, gozar y ser Hay que disfrutar De lo que hay en la tierra Trata de evitar Todo el lodo que hay La verdad es que estamos Y no le busques más Si le sigues rascando Quizás te perderá La vida es una No hay el más allá Todito se acaba En el masacar No te me hagas menos Ni tampoco más Sé consciente de eso Vivirás en paz Hay que disfrutar Hay que disfrutar Lo que hay en la tierra Trata de evitar Todo el lodo que hay La verdad es que estamos Y no le busques más Y no le busques más Si le sigues rascando Quizás te perderá ¿Cómo te ves, me vi? ¿Cómo me ves, te verás? Si tienes suerte, sí Solo así sabrás Tú sigue el buen camino Es lo que debe ser Y será pan comido Vivir, gozar y ser Vivir, gozar y ser Vivir, gozar y ser Vivir, gozar y ser Vivir, gozar y ser